Bueno, nos quedamos para hablar de amor. Amor y desamor. Ay, pero ya me tiraste un vaso de tuco en mi yaqui blanco. Vamos a hablar del amor primero, porque como te contamos en el inicio del programa, se casa Mick Schaer con su novia Melanie Handrick. Ella es 43 años más chica que él, él tiene 79 y ella 36, y le entregó un anillo de compromiso. Según los trascendidos, ella estuvo contándole a sus amigos sobre el anillo, y dice, sí, es un anillo de compromiso, seremos infantiles, pero a mí me gusta, decía ella. La fecha, la boda todavía no tiene fecha, ellos están juntos hace nueve años. Se conocieron en Tokio, ella es bailarina, ella estaba haciendo una gira con el American Ballet en Tokio en el 2009. Él estaba de gira con los Rolling cuando se conocieron, y recién después, cuatro meses después de algunas charlas y de haberse conocido, él se animó a invitarla a salir. ¿A dónde lo invitó? ¿A tomar un café? No, eso es lo que hacemos los mortales. No, él le invitó a la gira en Zurich, que realizó, y de ahí en más no se separaron nunca. Su relación comenzó en el 2014, en el 2017 se convirtieron en papás por primera vez. Ella tiene ocho hijos de cinco mujeres diferentes en total. Cuatro de sus hijos son más grandes que Melanie, un detalle de color. Y luego en el 2019 ella dejó por completo el baile para dedicarse a la maternidad y acompañar a su futuro marido por ahora. Y como te dije, también vamos a hablar de desamor, porque así nada más que una hora, hora y media, se supo que Ricky Martin se separó de su pareja Joseph, con quien tienen cuatro hijos. Fueron ellas mismas quienes lo contaron a través de un comunicado que brindaron a la revista People. Y como buena forma también de desactivar los rumores y contar ellos lo que pasó, que quede todo bien claro. En la revista dijeron, hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años. Nuestro mayor anhelo ahora es seguir teniendo una sana dinámica familiar y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar con la crianza conjunta de nuestros hijos, conservando el respeto y el amor que nos tenemos. Como te contaba, ellos tienen cuatro hijos, Mateo y Valentino de 12, Ren de 4 y Lucía de 5, todos nacidos a través de la subrogación. Incluso, viste que dice el mito popular que Ricky Martin le habría pedido en su momento algún consejo a Ricardo Ford sobre cómo era este método y algunos datitos. Ellos se conocieron en el 2015 a través de las redes sociales. Josef es artista plástico y como Ricky Martin es coleccionista, empezó a buscar algunas obras, se dieron por Facebook y comenzaron a hablar. Estuvieron seis meses hablando hasta que finalmente se conocieron y ahí el flechazo fue instantáneo. No se separaron más hasta ahora. Incluso Ricky Martin contó en alguna entrevista que dio que él era un gay bajo el clóset, pero cuando se enamoró, ya estaba hablado, ya había salido con otros hombres, pero cuando se enamoró de Josef y ese flechazo, decidió contarlo al mundo y ahí también cambió un poco su historia. Me acuerdo que fue bastante revelador y animó a bastante gente también a hablar en ese momento. Ricky Martin. Ahora está solo. Bueno, ahí se convierte ahora. Y ya lo veo a Ero Ramazzotti mandando un mensaje por la duda, ¿no? Hola, hola, Josef. ¿Cómo te va? O a Ricky. Yo le mandaría un mensaje a Ricky. Ahí está. Por ejemplo, el tema es ¿a quién se le manda mensaje? ¿A Juan? ¿Cuán no es? Juan. Juan Josef. ¿A Juan Josef o a Ricky Martin? ¿A quién se le manda el mensaje? Está mal si te digo que a los dos. Bueno, depende de quién te guste más. Igual a mí no me va a dar. No, 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 espera, espera. No lo pensemos en tema de quién nos gusta más. Porque los dos son novomones. Sí. A lo que voy es ¿con quién armaría más quilombo? Te prometo. En primera instancia me parece que con Ricky Martin. Pero pegar una foto con Josef en pareja te posiciona. Ser el primero de Ricky Martin ahora con Nacho Goano. Ser el primero después de Ricky Martin te posiciona. Te recontra, sube el precio. Mirálo. Acá te sube el precio. Lo dejó a Ricky por Nacho. Mirá a Josef. Porque a mí me parece que a Ricky le puede explotar más el teléfono. No sé, estoy prejuzgando. A mí me parece que a Ricky el teléfono le explota más que a Juan. También debe haber varios que no le van a escribir a Ricky porque lo tienen tan arriba que decís no me va a dar bola, le escribo a Juan. Esa es otra. Viste que muchas veces las grandes figuras dicen que no se le acercan pretendientes porque les tienen como miedo, distancia. Es por eso que a mí nadie se me acerca. Porque pensan que soy tan inaccesible. Es verdad. ¡Anímense! Claro, mi belleza hegemónica, viste, no permite que... Dicen, no, este tipo, ¿qué me va a dar bola? Vamos a... ¿Eh? Vamos.